Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para repasar un poquito de los calendarios de NBA de aquí en más. En el día de ayer no hubo NBA, obviamente, hoy vuelve con todo. Quedan 5 días de competición nada más y va a explotar absolutamente todo. Se define, se define la temporada regular de aquí hoy martes hasta el próximo domingo que será la fecha final. Se define, reitero, absolutamente todo. Así que vamos a ver cómo pueden llegar a quedar las distintas posiciones, cuáles son las posibilidades para cada uno de los equipos. Nos comentemos esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo. Y a ver, tanto en el este como en el oeste ya tenemos los que van a estar clasificados por lo menos a play-in. Ya hay 5 eliminados en cada conferencia, eso está claro. Y a partir de eso, bueno, ya está todo como medio dilucidado esa situación. Obviamente Houston ya no tiene chance en el oeste, que era el último que medio se agarraba y como un accidente es tratando de quedarse con ese último lugar. Houston ya está afuera, Utah, Memphis, Portland y el equipo de San Antonio Spurs. Todos estos 5 ya están afuera a día de hoy. Así que ya no nos preocupamos más de esa situación, de esa cuestión. El play-in ya está en este caso definido, quienes por lo menos tienen eso asegurado. En el este, por otra parte, un poco lo mismo. Brooklyn, Toronto, Hornets, Washington y Detroit ya están completamente afuera también. Por otra parte también está decidido, ya que Boston va a quedar primero. Eso ya también hace ratazo, que está 100% definido. Queda ver el resto de posiciones. Hay algunas cositas que ya están bastante definidas también, como el hecho de que, por ejemplo, el segundo play-in lo van a jugar Chicago contra Atlanta. Todavía no sabemos quién será local, dependerá de estos últimos resultados, pero ya sabemos que el segundo play-in lo van a jugar Chicago y Atlanta. Porque ni Chicago ni Atlanta tienen suficiente como para caer y que Brooklyn los pase. Eso ya matemáticamente no da y tampoco matemáticamente da que alguno de estos dos pueda quedar octavo. Entonces, el segundo play-in va a ser este. Sin duda alguna, entre el equipo de Chicago y el equipo de Atlanta Hawks, ya estaba definido desde hace rato igualmente, pero matemáticamente todavía había alguna chance de que no. Ahora sí, 100% definido. Reitero, el resto está todo por verse. Del segundo al séptimo, en el este, puede pasar cualquier cosa. Y en el oeste, bueno, es una barbaridad realmente. Del primero al tercero puede pasar cualquier cosa. Y después, del cuarto al quinto, es ahí donde hay un escaloncito por allí, que Clippers está medio tranquilo. Yo creo que Clippers va a quedar cuarto. Es lo último, es lo único medio, medio todavía por definirse cierto, pero medio definido en líneas generales. Es que Clippers muy probablemente termine cuarto. ¿Por qué digo esto? Y vamos allá a meternos de lleno un poquito en lo que es el calendario de cada uno de los equipos. A Clippers le quedan dos partidos medio sencillos. Le queda un partido contra Utah y un partido contra Rockets. También le quedan dos partidos contra el equipo de Phoenix Suns. Cuando uno ve la tabla, en este caso, cuando uno ve la tabla, ve que Clippers está tres partidos por debajo de Oklahoma. Difícilmente lo alcance. La verdad, tendría que sucumbir muy fuertemente a Oklahoma, perder todo, Clippers ganar todo. Es raro, la verdad, sería muy extraño. Pero al mismo tiempo, Clippers le lleva también dos partidos de ventaja a Dallas. Y además, Clippers tiene el desempate a favor con Dallas. Entonces, si Clippers gana simplemente estos dos partidos, uno contra Utah y otro contra Houston Rockets ya eliminado, con esos dos partidos que gana el Clippers ya está. O sea, con eso ya está, Clippers ya queda cuarto. Por más incluso que pierda los dos contra Phoenix, ningún problema, Clippers con eso ya queda cuarto. Entonces, a partir de esto, para mí, Clippers va a quedar cuarto. Para mi gusto, Clippers va a quedar cuarto. Me sorprendería mucho que no sea de esta manera. Así que para mí es lo único medio definido que hay por ahí en el oeste. El resto está todo 100% abierto, al igual que en el este, que del segundo al octavo es todo una locura, a decir verdad. Es todo una locura. Milwaukee está un partido arriba de Orlando, que al mismo tiempo está empatado con Knicks. O sea, están los dos equipos un partido por debajo de Milwaukee Box. Una derrota menos tienen. Por otra parte, Cleveland tiene una derrota más que ellos dos. Es decir, está a un partido y medio, además de Milwaukee, porque tiene un partido más jugado que algunos otros y ha ganado ese partido justamente. Entonces, a partir de esto, Milwaukee está a un partido y medio. Después tenemos a Indiana, por allí, que está a un partido, en este caso, de Cleveland. Después tenemos a Philadelphia y a Miami. Philadelphia y Miami, misma cantidad de derrotas en este caso. Miami tiene un partido menos jugado. Está todo recontra abierto, a decir verdad. Vaya uno a saber qué pasa en estos últimos partidos y en esta última semana. Vamos a repasar calendarios. Y para empezar, hablando justamente de Milwaukee, Milwaukee tiene el calendario más difícil de todos. O sea, de todos, de toda la NBA, el calendario más difícil es el de Milwaukee. Esto puede parecer muy malo realmente, pero para este momento de Milwaukee, a ver, no estoy del todo seguro. O sea, Milwaukee viene de perder con Washington, viene de perder con Grizzlies, viene de perder, no me acuerdo con quién más fue que perdió, pero un rival insólito también. Viene de perder tres partidos contra equipos muy malos todos. Quizás esto sea para Milwaukee una manera de despertarse, es decir, bueno, contra Boston no podemos salir a jugar con la mentalidad que salimos a jugar contra Grizzly, porque imagínense que si contra Grizzly perdimos, contra Boston vamos a perder, pero por 80 puntos en este caso. Capaz que esto, que parece una complicación para Milwaukee, termina siendo, no digo que una salvación, pero termina siendo algo un poquito positivo por sacarle algo bueno a la cuestión. Phoenix, por ejemplo, bueno, sacó algo bueno de eso. Y la verdad que los últimos partidos a Phoenix le había ido medio bien hasta el último con New Orleans. Venía medio decentemente Phoenix Sands. Pero la verdad es que Milwaukee igualmente deja tantas dudas, y tiene dos partidos además con Orlando, que esos serán muy pero que muy claves, que por allí puede pasar realmente cualquier cosa, porque Orlando justamente es uno de los que está por allí atrás de Milwaukee nada más. Y si gana Orlando esos dos partidos, lo va a pasar. Inefectivamente lo va a pasar. Entonces a partir de eso, cuidado Milwaukee, eh. Mucho cuidado Milwaukee que puede caer tranquilamente a un cuarto puesto o algo por el estilo, porque después Orlando tiene dos partidos, es cierto, contra el equipo de Milwaukee. Tiene uno con Philadelphia y después tiene uno con Houston. No es un calendario especialmente accesible tampoco. Son tres rivales medio complicados. Houston obviamente que el más fácil es ganable, pero igualmente Houston un poco de pelea seguramente quede. Philadelphia viene bien. Philadelphia con Envidia es un buen equipo. Entonces cuidado con Orlando, que así como si gana los dos contra Milwaukee, se mete muy de lleno para la pelea del segundo lugar, si llega a perder los dos también, se queda bastante atrás. Así que mucho cuidado con Orlando. Puede pasar también cualquier cosa por allí. Y además el equipo, por otra parte, no lo encuentro. De Knicks acá está, Octavo en este caso, es el que tiene calendario por ahí un poquitito más fácil, ¿no? Es el que tiene un calendario un poquitito más fácil. Knicks juega un partido contra Boston, que Boston a día de hoy, la verdad, igualmente sigue siendo un muy buen equipo, pero ya está recontra clasificado. Entonces seguramente si bien es muy buen equipo, qué sé yo, si salís con la mentalidad adecuada, capaz que le ganás a Boston. Capaz que le ganás a Boston, porque Boston ya está pensando en no lesionarse, en los playoff, en todo eso. Entonces, qué sé yo, dentro de lo difícil, digamos, Boston al ya estar clasificado, capaz que la intensidad es otra. Que lo ha sido, lo hemos visto. Igualmente Boston gana porque es muy bueno. Evidentemente que es muy buen equipo, está despegadísimo de todos. Pero igualmente sabemos que el hecho de ya estar clasificado hace rato, que el primer lugar no se lo saca nadie, de la NBA en general, el primer lugar tampoco se lo saca nadie, evidentemente que es toda una cuestión. Después tiene partidos contra Brooklyn y dos contra Chicago. Cuidado también con esto, porque Chicago también, o sea, ya está medio clasificado a play-in. Obviamente que Chicago se juega a la localía, que es importante, evidentemente. Pero bueno, qué sé yo, tampoco es que se está jugando demasiado. Al fin y al cabo, terminar noveno, terminar décimo, reitero, sos local en el primer play-in, vas a tener que jugar un segundo play-in igual, en el que sí o sí, si ganás vas a ser visitante, de todas formas. Se está jugando alguna cosita Chicago por allí, pero también, muy importante, muy importante tratar de descansar también para llegar bien al play-in, ¿no? Evidentemente. Entonces Chicago, que últimamente viene más o menos también, cuidado, hay que seguir de cerca también. NYX creo que tiene el calendario más fácil dentro de los que andan aquí en la vuelta. Creo que NYX tiene el más fácil de esos que andan ahí peleando el segundo lugar. Es un calendario relativamente accesible, relativamente accesible en este caso. Así que habrá que ver qué termina sucediendo con los NYX también por aquí. Por otra parte, después tenemos a Cleveland, que Cleveland es otro de los que viene por ahí en la vuelta. Cleveland viene ahí bien cerquita también. Cleveland está quinto a día de hoy, pero claro, Cleveland le ha ido muy mal últimamente. Viene de perder los últimos tres partidos de manera consecutiva. Entonces está complicada la situación para Cleveland. Lo que sí, Cleveland en este caso, creo que tenía un calendario un poquito más fácil que el resto. Tiene un partido contra Pacers, que bueno, es difícil al mismo tiempo, porque Pacers es un rival también directo de Cleveland, porque Pacers, como vemos por aquí, está un partido abajo de Cleveland. Si le gana, lo empata. Entonces, a partir de eso también, para Cleveland, ese es un partido muy bisagra, pero después Cleveland, eso sí, debería ganarle a Hornet, debería ganarle a Grizzlies. Entonces, a partir de eso, Cleveland debería terminar la temporada medio bien, dentro de todo, con por lo menos dos victorias, y que esas dos victorias, además, como los otros juegan un poquito entre ellos, lo que sea, esas dos victorias seguramente, además, le dejen estar en el top 6, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Porque al fin y al quedar quinto, sexto, es medio que lo mismo, no cambia mucho la ecuación. Entonces, Cleveland con dos victorias, ya Philadelphia no lo pasaría, o lo empataría apenas, Miami un poquito lo mismo, o sea, con esas dos victorias, siempre y cuando ganen el resto todo, que también es complicado, cuidaría más o menos ese quinto o sexto lugar, de buena manera, Cleveland va a andar por ahí, pero claro, Cleveland es muy preocupante lo que está pasando ahora mismo con ellos, porque están jugando muy mal, entonces, da igual, o sea, que quede cuarto, quinto, sexto, da igual, porque jugando así se van en primera ronda casi seguro. Después tenemos por allí a Philadelphia, que Philadelphia tiene tres partidos, no muy accesible el partido contra Orlando, evidentemente, pero después tiene el partido contra Detroit y contra Brooklyn, que esos debería ganarlos, al fin y al cabo, y Miami un poco lo mismo, tiene un partido difícil contra el equipo de Dallas Mavericks, y después tiene dos contra Toronto, que esos son dos victorias seguras, y tiene uno contra Atlanta, que bueno, puede llegar a ser un poquito más difícil, pero deberías ganarlo también, ¿no? A priori, al menos deberías medio ganarlo, porque eso es un equipo que quiere sumar lo más posible, entonces por ahí está la cosa. ¿Qué va a pasar? La verdad, no quiero hacer pronósticos faltando tan poquito, y con todo tan entreverado, porque realmente, literalmente puede pasar cualquier cosa por aquí, literalmente puede pasar absolutamente cualquier cosa, lo que sí yo creo, es que bueno, Miami y Philadelphia están medio, medio condenados a jugar este play-in, medio, casi, me sorprendería mucho que no, me sorprendería mucho que no, para mí Philadelphia y Miami van a jugar ese play-in, vamos a ver quién queda arriba, en este caso, quién queda con mejor récord, tienen calendarios parecidos por delante, Miami si mal no recuerdo, tiene el desempate a favor, por lo que quedaría séptimo en caso de igualdad, es probable que Miami quede séptimo, que Philadelphia quede octavo, pero bueno, habrá que ver, que termina pasando por allí, porque realmente está todo muy entreverado, pero me sorprendería mucho, reitero que Philadelphia logre, pasarlo a Indiana me parecería raro, porque reitero, Indiana tiene un calendario, Indiana tiene un calendario medio fácil también, porque tenés a Toronto, tenés a Atlanta, no sé, me parecería medio complicado, tendría que perder dos por lo menos, de esos Indiana, y ganarlos todos Philadelphia, no sé, me parece medio difícil la verdad, para mí séptimo octavo va a quedar Miami y Philadelphia, y después sí, que esto está entreveradísimo, esto no sé cómo va a quedar, me animaría quizás a decir que Cleveland por ahí va a quedar quinto o sexto, no creo que suba mucho Cleveland la verdad, porque además ha quedado un pelín por debajo, pero quién sabe, y Milwaukee hay que ver si responde, si no responde, pues si sigue jugando como estos últimos partidos, seguramente que pueda terminar cuarto, quinto, por ahí, seguramente, no creo que baje al sexto, con Indiana digamos está dos partidos y medio, no creo que baje tanto Milwaukee, pero bueno, si los pierde todos, qué sé yo, capaz que igual sí, entonces está todo muy entreverado en el este, pero estos son más o menos los calendarios que por ahí hay en la vuelta, espero que se haya entendido y que haya quedado bastante claro, vámonos a el oeste, evidentemente que tenemos por allí una situación bastante más, en este caso compleja, del 1 al 3 y del, como les decía, 5 al 10, que acá sí puede pasar también absolutamente cualquier cosa, porque como les digo, en el este puede pasar cualquier cosa aquí, pero en general tenemos un poquito ya más de situación más, más completa hasta ahora mismo, pero en el oeste sí que está todo súper enrarecido, por suerte la NBA nos hizo un pequeño gráfico de qué es lo que les queda a los tres equipos que están luchando por el lugar número uno, porque están despegados del resto evidentemente, Minnesota, Denver y Oklahoma, la verdad de todos estos, el que tiene calendario más difícil obviamente que es Oklahoma, juega hoy contra Sacramento, después tiene contra San Antonio, que a priori debería ser fácil más o menos, pero San Antonio no viene tan mal, entonces San Antonio es un rival que a priori uno ve el récord y la tabla, y es fácil, pero no es tan fácil, últimamente ha demostrado que no es tan fácil, y después tiene Milwaukee justamente y Dallas, cierran con Dallas, habrá que ver qué sucede por allí, habrá que ver en qué está Dallas, y ese último partido de Dallas era muy interesante también, porque capaz que ese último partido de Dallas, Dallas ya no se juega nada, si Dallas pongamos por caso ya está quinto y va a quedar quinto y es recontra quinto, que es muy probable que así suceda, porque es bastante probable que Dallas le saque alguna diferencia más a Phoenix, y que Clippers, reitero, si Clippers gana sus partidos ya está, es muy probable que Dallas para ese último partido de la temporada no se esté jugando nada, ya tenga el quinto lugar 100% asegurado, es bastante, bastante factible, entonces eso le puede abrir una posibilidad a Oklahoma de llevarse ese partido con relativa facilidad, y bueno, hacer las cosas de buena manera y terminar ganando varios, veremos, para además colmo de males para el equipo de Sacramento, hoy vuelve Shai, y para buena noticia el equipo de Oklahoma evidentemente, Oklahoma tiene a Shai de vuelta, entonces bueno, es otra cosa, el partido de hoy me parece que es muy clave, para Oklahoma, cada partido de ahora en más es muy clave, y el de hoy para Oklahoma es recontra clave, sin absolutamente ninguna duda, el equipo de Minnesota juega contra Washington hoy, deberían ganar, Denver juega contra Utah, deberían ganar, estos dos equipos deberían ganar, Oklahoma juega contra Sacramento, y debería ganar, porque si llega a perder Oklahoma, Oklahoma se complica, se llega a perder Oklahoma, ahí sí que se complica un poco, porque quedaría ya medio lejos, porque Oklahoma ahora mismo está a un partido completo de Minnesota y Denver, si llega a perder quedaría a dos partidos de Minnesota y Denver, y ahí se complicaría un montón, sobre todo teniendo en cuenta después, que Minnesota juega contra Atlanta, que Denver juega contra San Antonio también, y que seguramente ganen sus respectivos partidos, van a estar peleando cosas importantes, los van a jugar con cierta, con cierta madurez, esos partidos seguro, y seguramente los ganen, y además después a vos te toca Milwaukee, que vamos a ver cómo anda Milwaukee en ese momento, pero es un resultado muy importante de Oklahoma para hoy, si Oklahoma le gana hoy a Sacramento, bueno, además tiene todo como para quedar bastante arriba, porque después juega Denver contra Minnesota, es un partido que tienen entre ellos, que esto a Oklahoma, en una parte le conviene, en otra no, porque evidentemente uno de los dos va a ganar, y eso evidentemente a Oklahoma no le conviene del todo, pero uno de los dos va a perder también, y esto para estos equipos que están peleando tan arriba, y que tienen resultados tan buenos, y récords tan buenos, y que habitualmente ganan, casi siempre, entonces que uno de los dos pierda, es algo bueno para Oklahoma en cierto aspecto, por lo menos para tratar de quedar segundo, y bueno, quizás primero también, dependiendo de cómo salen los resultados, así que veremos qué pasa, este partido va a ser muy clave para definir quién queda primero, el que gane de este partido, es muy probable que se termine quedando con el primer lugar, incluso sin importar lo que pase con Oklahoma, pero el que gane este partido, es muy probable que se quede con el primer lugar, viendo además los otros partidos que hay, veremos qué sucede, y bueno, para Oklahoma igualmente importante, ante el resto de partidos también, lo que sí, Minnesota tiene un poquito más difícil aquí, porque cierra con Phoenix, vamos a ver en qué está Phoenix en ese momento también, habrá que ver qué sucede, después tenemos a Grizzly jugando contra Denver, y la verdad que ahí Denver debería ganar, evidentemente cuando uno ve esto, el calendario más fácil lo tiene Denver, si Denver le gana a Minnesota tiene todo para ganar los últimos cuatro, y desfilar hacia el primer lugar, veremos si termina de esa manera, habrá que ver qué sucede, pero bueno, evidentemente que la lucha está impresionante, hasta este final de temporada, así que veremos qué pasa por allí, todo muy parejito, Minnesota y Denver, un partido por encima de Oklahoma, Oklahoma tiene desempate a favor con Denver, tiene desempate en contra con Minnesota, se llegan a quedar los tres empatados, que podría darse, es poco probable, pero podría darse, queda Oklahoma primero también, así que realmente interesante, muy interesante la situación, por otra parte, nos vamos un poquitito más abajo, Clippers tenemos por allí, como les decía, Clippers probablemente termine quedando cuarto, Dallas a día de hoy, y probablemente Dallas termine quedando quinto, al fin y al cabo, Dallas probablemente termine quedando quinto, Dallas tiene un calendario medio fácil, Dallas ganándole en este caso a Detroit y a Hornets, va a quedar quinto, seguramente va a quedar quinto, como les decía, probablemente también al mismo tiempo, no le va a dar para alcanzar al Clippers, pero quinto ganando estos dos partidos tan sencillos que tiene, lo va a quedar, quinto va a quedar, entonces es muy probable que Dallas finalmente termine quedando quinto, es lo más factible, esa chance digamos del cuarto contra el quinto, en este caso de Clippers contra Dallas, parece inevitable, la verdad que parece inevitable, hay un informe de Basketball Reference, que ustedes saben es el lugar ese que están todas las estadísticas, que hace una especie de informe de la posibilidad o de el porcentaje de chance que tiene un equipo de quedar en tal o cual posición, y fíjense ustedes por ejemplo, la verdad es que cuando uno ve eso se da cuenta que sí, Clippers tiene un porcentaje muy 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 alto de quedar evidentemente cuarto, hay un 96% de chance de que Clippers quede cuarto, hay un 95% de chance de que Dallas quede quinto, entonces es inevitable la verdad, yo sé que alguno por ahí lo miraba con ojos medio dubitativos, lo que sea decía bueno otra vez la misma serie, pero sí gente es inevitable, les guste o no es inevitable, es interesante comparar esto también, en el este por ejemplo, miren Milwaukee tiene 40% de chance de quedar en este caso segundo, pasa que esto lo que compara son porcentajes generales de toda la temporada, no mide momentos, y claro el momento de Milwaukee es toda una situación, es toda una cuestión, así que veremos qué sucede, lo que pone como pronóstico esto, que Milwaukee va a quedar segundo, Cleveland tercero, Orlando cuarto, Knicks quinto, sexto Indiana, séptimo Miami, séptimo Philadelphia, veremos qué sucede al fin y al cabo, pero claro hay que medir momentos también y eso es muy pero que muy importante, pero como les digo, aquí en el oeste, bueno tiene toda la pinta de que Clippers va a quedar cuarto, Dallas quinto y después hay que ver, después hay que ver porque después está todo muy pero que muy complicado en este caso, hay que medir momentos y Phoenix no venía tan mal hasta el último partido con New Orleans, Phoenix hasta el último partido con New Orleans no venía tan mal, entonces hay que ver qué pasa por allí también, será interesante, será interesante ver qué pasa con Phoenix de cara a lo que se viene, a final de cuentas, Phoenix es un equipo que tiene un calendario complicado, Phoenix es un equipo que tiene un calendario complicado, juega contra Minnesota, juega contra Clippers dos veces y juega contra el equipo de Sacramento, está complicada la situación para Phoenix evidentemente, pero bueno, a ver como les decía, Clippers ya mucho no se está jugando y no tiene a Kawai por ahora, al menos de momento, entonces es medio ganable quizás dentro de lo posible, si Phoenix puede ganar ese par de partidos se va a acomodar relativamente bien, veremos, está todo muy por verse todavía, así que habrá que ver por allí qué sucede a final de cuentas, más allá de Phoenix, atrás de Phoenix lo tenemos al equipo de New Orleans Pelicans, y Pelicans tiene un calendario más o menos también, el calendario de Pelicans es medio complicado, porque juega contra mucho rival directo, Pelicans juega contra Sacramento, que está por ahí en la vuelta, a medio partido nada más, juega contra Lakers, el último partido de la temporada, y juega contra Warriors, juega contra todos rivales directos, y esto es muy importante también al fin y al cabo para Pelicans, Pelicans tiene en sus manos su destino, la verdad, es la realidad, o sea, Pelicans en sus manos tiene su destino, si le gana a todos, de fila, va hacia adelante, y probablemente hasta termine sexto, si le gana a todos, pasa que claro, es complicado, ganarle a todos es difícil, pero el destino lo tiene en sus manos, que eso es algo bueno o algo malo, dependiendo del equipo, y dependiendo del carácter que pueda llegar a tener, evidentemente, tienen también un partido contra el equipo de Blazers, que lo deberían ganar, New Orleans es de partido, lo debería ganar bien, New Orleans se debe estar queriendo arrancar los pelos, por ese partido que perdieron contra San Antonio, ese partido fue insólito, y si lo hubieran ganado, qué distinto sería todo, qué distinto sería todo, al igual que Sacramento, que si hubiera ganado ese partido contra Boston, que lo tuvo ahí, lo tuvo ahí, hasta la última jugada lo tuvo ahí, qué distinto sería también todo para Sacramento, que ahora Sacramento también, tiene un calendario dificilísimo, también Sacramento tiene un partido accesible, que es contra Blazers, pero después los otros también, Oklahoma, partido de hoy, complicadísimo, y después dos rivales directos como son Phoenix, y New Orleans, Sacramento también tiene el destino en sus manos, podríamos llegar a decir, porque Sacramento gana todos estos partidos, Sacramento gana los cuatro, termina la temporada con un 4-0, va a terminar bien, va a terminar sexto también en este caso, es toda una cuestión, es toda una cuestión, después hay que ver también desempates, y ese tipo de cuestiones, porque aquí están, en este caso, Phoenix, New Orleans y Sacramento, New Orleans tiene el desempate a favor contra Sacramento, y eso es importante también, New Orleans le ganó todos los partidos a Sacramento, Phoenix tiene el desempate a favor con New Orleans, por otra parte, por eso está a día de hoy sexto, porque están empatados en récord, entonces bueno, eso puede ser importante para el que llegan a la balanza, pero, no hay que olvidarse de los Lakers también, porque los Lakers, de a poquito, se han ido metiendo ahí en situación, han ganado 8 en los últimos 10 partidos, y no va un poquito más para atrás, les ha ido muy bien también, el equipo ha rendido de buena forma, y están ahí nomás, Lakers también tiene el destino, no en sus manos, no tan en sus manos como Phoenix, o como New Orleans, o como Sacramento, porque Lakers sí que depende de algún otro resultado, pero si Lakers gana los 3 partidos, hay una probabilidad bastante grande, de que termine sexto, sexto, no me equivoco, sexto, dije bien, sexto, no es tan loco, pensar que Lakers pueda terminar sexto, pasa de claro, no depende de Lakers solamente, depende de que Phoenix pierda algunos partidos también, Phoenix tiene que perder varios partidos, para que Lakers pueda, dos, le quedan cuatro, tiene que perder la mitad, y ahí Lakers, si gana todos sus partidos, lo alcanza, a Phoenix Sands, y como tiene desempate a favor, quedaría por encima, no es tan loco, no es tan loco pensarlo evidentemente, lo que Lakers se puede complicar un poquito, si hay múltiples empates, ahí Lakers se puede complicar un poquito, si quedan todos muy empatados, porque el récord divisional de Lakers no es especialmente bueno, eso puede llegar a desempatar en algún sentido, veremos qué pasa, pero Lakers tiene grandes chances de quedar igualmente séptimo, octavo, seguro, si Lakers gana todos sus partidos, yo creo que termina séptimo, si Lakers gana los tres que le quedan, que son partidos igualmente un pelín complejos, porque Lakers juega hoy contra el equipo de Golden State Warriors, después juega contra Grizzlies, que se deberían ganarlo bien, Grizzlies viene ya con suplentes de suplentes de suplentes, y finaliza, en el último partido de la temporada, contra New Orleans como visitante, a Lakers habitualmente se le da medio bien New Orleans, pero a Lakers no se le ha dado también jugar de visitante, esta temporada, veremos qué sucede en ese último encuentro, a ver qué se está jugando Lakers, en ese momento de la competencia, Lakers necesita, eso sí, que Pelicans pierda algún partido más, porque si llegan los dos, con el mismo récord que ahora, por más que Lakers le gane a Pelicans, no le da para alcanzarlo, porque Pelicans tiene dos derrotas más, perdón, dos derrotas menos en este caso, está a dos partidos, se podría llegar a decir, o a dos derrotas Pelicans de Lakers ahora mismo, entonces bueno, Lakers necesita llegar ahí, a una derrota nada más de Pelicans, veremos qué sucede en los próximos encuentros, dicho esto, el partido de hoy es muy clave, el partido de hoy es realmente muy importante, demasiado importante, ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? porque si Lakers gana hoy, puede llegar a quedar hasta sexto, como les decía, si Lakers gana hoy, puede llegar a quedar hasta sexto incluso, no sería para nada descabellado, ahora, si Lakers pierde hoy contra Warriors, es muy probable, muy probable, que termine décimo incluso, no solo que no termine sexto, sino que termine décimo, ¿por qué pasa esto? bueno, porque ya a esta altura de la temporada, una derrota más, cambia mucho, la ecuación, y Warriors además tendría, el desempate a favor contra Lakers, Warriors además, tiene un calendario relativamente fácil, porque tiene un partido Warriors, contra Blazers, y otro contra Utah Jazz, estos dos los debería ganar, y después queda ese partido con New Orleans, entonces bueno, si lo gana Warriors, ese partido a New Orleans, la verdad es que, ahí, Warriors, se mete en situación, e incluso podría subir un poquito más todavía, está todo tan convulsionado, está todo tan convulsionado, que Warriors podría pelear el octavo lugar, todavía existe la posibilidad, de que Warriors pueda quedar octavo, tiene que ganar todos los partidos, los cuatro, pero como les digo, o sea, tiene que ganar dos partidos básicamente, que son el de hoy de Lakers, y el contra New Orleans, que es el otro, el siguiente no, el otro, esos son los dos partidos, que tiene que ganar Warriors, porque los otros ya está, o sea, si perdés contra Blazers, o contra Utah, es un papelón estratosférico, entonces, ganando estos dos partidos, Warriors se puede llegar a meter octavo, según Basketball Reference, Warriors tiene ahora mismo, que chance, tiene 27,1% de chance, no es poca la chance la verdad, y tiene 30%, cuando uno toma todo, tiene 30% de quedar séptimo u octavo, no es poca cosa, realmente no es poca cosa, de todas formas, tiene una chance, un 30% no está tan mal, no es tan poca chance, Lakers en este caso, tiene, también, tiene parecido, tiene chances parecidas, lo que sí, Lakers tiene un poquito más de chance, de quedar sexto, que no es lo más probable, pero tiene chance de quedar sexto, según Basketball Reference, el que va a quedar sexto, es New Orleans, con bastante chance, la verdad, 60% le dan casi a New Orleans, de quedar sexto, y 29% a Phoenix, de quedar sexto, a Phoenix le dan igualmente, bastante chance, de quedar incluso por fuera, de quedar noveno, le dan bastante chance, curioso, vamos a ver cómo termina la temporada, pero reitero, es imposible aquí, hacer una predicción, porque juegan mucho partido entre ellos, y es complicado, como les digo, a Lakers le queda Warriors, y le queda Pelicans, que están todos ahí, en la vuelta, el único que no tiene tanto, tanto partido así, capaz que, qué sé yo, Phoenix, que juega contra Sacramento 1, pero después, el resto de partidos, no son contra rivales, tan directos, pero son contra rivales, muy buenos igual, entonces, está todo ahí, súper convulsionado, está todo súper complicado, qué predicción, podemos hacer de esto, no lo sé, la verdad que no lo sé, lo que sí, uno podría llegar a decir, que bueno, Lakers en general, bajo presión, se desempeña bastante bien, y por ahí, otros equipos no tanto, eso sí que podemos llegar, a ponerlo en consideración, Lakers bajo presión, ha demostrado, estas últimas temporadas incluso, que se desempeña medio bien, y el resto, bueno, está por verse, Phoenix tiene, qué sé yo, a Durant y a Booker, no sé, bajo presión Durant, bueno, a veces ha rendido bastante bien, en los playoff a Durant, por ejemplo, le va bastante bien, y esto es como si ya fueran playoff, no evidentemente, qué sé yo, veremos qué sucede, Sacramento por ahí, ha quedado un poquito más en el debe, esta temporada en momentos decisivos, por ahí Pelicans, en momentos decisivos, le cuesta un poquito más, por ahí, The Warriors nunca sabemos qué esperar, la verdad fue, Warriors es una cosa que, es un equipo muy loco realmente, a veces nos sorprenden muy para bien, y a veces muy para mal, pero bueno, es un equipo que tiene experiencia, y habitualmente cierra las temporadas, de buenas maneras, las últimas temporadas, así han sido, las últimas tres por lo menos, la del anillo, la pasada incluso, con Jordan Poole y todo, con todos los líos que tenía, la verdad que cerró bien, la temporada regular Warriors, y bueno, esta temporada, la está cerrando relativamente bien, cuando uno toma, los últimos partidos de Warriors, el partido de hoy, es muy clave, el partido de hoy, es realmente, muy pero que, muy, muy, muy clave, hoy tenemos varios partidos, que pueden realmente, encaminar muchísimo, lo que va a ser la situación, encaminar muchísimo, lo que va a ser todo esto, porque hay partidos, que son muy claves, realmente, este, de Sacramento contra Oklahoma, es un partido, muy clave, realmente, para los primeros, y para Sacramento también, porque si llega a ganar, en este caso, Sacramento, bueno, se despega fuerte, se despega fuerte Sacramento, si gana, ahora, si llega a perder, evidentemente, que el Laker, ya lo vuelve a tener, entre ceja y ceja, por ejemplo, por decir algo, y queda más lejos de Pelicans, y todo, y Oklahoma lo mismo, en el primer lugar, está en juego, y Oklahoma debe ganar, así que, veremos que sucede por allí, por otra parte, tenemos por aquí, en este caso, el Clippers contra Phoenix Suns, que es muy importante, por supuesto, también es muy importante, y este Warriors contra Laker, que también define mucho, por allí, en esos últimos lugares del play-in, define mucho, lo que sí, al mismo tiempo también, una pequeña cuestioncita, que me parece importante, a tener en cuenta, es probable que Warriors, si pierde hoy, Warriors ya está, o sea, va a quedar décimo, no hay mucha chance, de que avance mucho más, incluso ganando todos los partidos, que quedan, no hay mucha chance, de que avance mucho más, es probable que si Warriors, pierde hoy, que después juega contra Pelicans, es probable que hasta ponga medios suplentes, o que rote bastante, y eso para Pelicans, puede ser, toda una cuestión, puede ser, un soplo de aire fuerte, la verdad, entonces habrá que ver, qué pasa por allí también, porque todo esto, hay que también darlo en cuenta, como le decía yo, lo de Clippers, Clippers juega dos partidos, contra Phoenix Suns, Clippers, bueno, el de hoy, evidentemente todavía, Clippers tiene que ganar alguno más, pero Clippers gana, y los de arriba, siguen ganando medio, y después Clippers va a jugar otra vez, contra Phoenix, Clippers ya está cuarto, y no hay chance, de que no quede cuarto, la verdad, que probablemente, juegue con los suplentes también, o rote mucho, o lo que sea, son todas cosas, que evidentemente, hay que ver también, del calendario, hay que ver también, eso del calendario, porque está todo, muy por definirse, entonces cuidado, cuidado con estas cosas, porque también, esa suerte, entre comillas, que pueda tener cada uno de los equipos, puede definir muchísimo, pero por ahora, así están las cosas, tanto en el este, como en el oeste, veremos cómo termina todo, espero que les haya gustado, y que hayan entendido, más o menos, qué es lo que queda, para cada equipo, imposible hacer una predicción, reitero, imposible completamente, hacer una predicción, porque del quinto al décimo, puede pasar cualquier cosa, el primero al tercero también, y en el este, está todo también, súper convulsionado, así que veremos, cómo termina la temporada NBA, pero bueno, quería compartir con ustedes, más o menos, qué partidos le quedan, a cada equipo, como para ver, para qué puede llegar, a estar cada uno, si les gustó el vídeo, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad, un montonazo, muchas gracias a todos, por haber llegado hasta aquí, y obviamente nos vemos, la próxima. ¡Suscríbete al canal!